Aquí estamos con Christopher Álvarez, jugador de Municipal Lampa. Christopher, lograron rescatar un empate aquí de visitante, donde si bien es cierto empezaron ganando, se complicaron con la expulsión de un jugador y los dos goles que hizo Cultural Maipú. ¿Qué análisis haces del partido? Bueno, tu jugador para nosotros, con un jugador menos, ya llegando al final, tu jugador y, digamos, con dos jugadores menos, y, nada, pues, se encargaron el grupo de visita, con dos jugadores más ellos, y, nada, pues, seguiré hasta el último. Y, como el equipo va para el mismo lado, se pide conciertos, pues, ese es el punto que sacamos y los vamos contentos para casa. Ya son cinco puntos, pero de 15 posibles. ¿Cómo se compren la tasa? ¿Qué análisis aumentan también a lo largo del campeonato? Obvio, sí, pero esto recién comienza, un poquito así. Obvio, no empezamos diez que digamos, pero, bueno, queda todavía y va a dar pelea hasta el último partido, va a estar viniendo entre medio y los seis, y eso es lo que tenemos concreto nosotros. Si bien es cierto, ya en el cotejo se vieron un poco complicados la situación de Vigalco y los dos goles tras cartón que hizo Cultural Maipú, en sí, el nivel de ustedes no bajó, se supieron rearmar, se supieron reagrupar después de la expulsión y llegó el empate. ¿Siente que podrían haber, quizá, después de eso, remontado el partido? Sí, claro. Es que el equipo que de nosotros creo que eso se valora que querríamos estar en el minuto 90, 92, si es que podíamos decir así. Bajamos los brazos, independiente que íbamos perdiendo, pero yo sabía, yo confiar a mis compañeros que le iba a salir el empate y si le hubieran dado cinco minutos más, lo remontamos. Pero bien, diez feriados hasta el último minuto, eso se valora. Y ahora a pensar en la próxima fecha, Christopher, la cama de la pasión de hincha es toda tuya, los saludos que quieras mandar. Un saludo a mi mamá, a mi papá, a mi familia, a mi bolola y a Ignacio, que lo expulsaron, pero nada, vamos con todo Municipal Lampa. Christopher Álvarez de Municipal Lampa, muchas gracias para Pasión de Hincha. Gracias.